Muy buenas tardes, con su venia presidente, compañeras y compañeros. Agradezco la oportunidad que me brinda esta tarde mi grupo parlamentario para poder intervenir a favor del dictamen de la minuta en la que se analizó la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. En su momento, una servidora, en mi calidad de secretaria de la Comisión Especial contra la lucha de la trata de personas, pedí que esta minuta que llegó del Senado fuera también turnada para opinión a esta Comisión Especial. Arduo e intenso ha sido el trabajo que hoy permite poner a consideración de este honorable pleno este dictamen. Indudablemente, mucha polémica se ha desatado, pero hemos privilegiado, por sobre todas las cosas, el diálogo y el bienestar de México y de sus ciudadanos. En mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor porque este documento trae claridad a un delito tan grave como lo es la trata de personas. Finalmente, se visibiliza este delito, aunque aún muchos no quieren hablar del tema. Y es por eso que uso esta máxima tribuna de la Nación para alzar la voz, para poder decir que trata de personas es el tercer o segundo, porque aún hay un debate enorme, negocio ilícito más lucrativo del mundo. Y cuando se trata de dinero, muchos callan. Esta iniciativa, este dictamen, permite que finalmente el delito sea visible. Y eso permite que los que cometen el delito sean sancionados, con la severidad de quien lastima y vulnera a una población que se encuentra en grave situación de vulnerabilidad. Otros oradores que me han antecedido ya han dicho y enumerado las diferentes actividades que se encuentran consideradas dentro del delito de trata de personas. Pero quiero hacer hincapié en que, como ya dije, cuando se trata de dinero, el delito sigue presente. Y tampoco quiero hacer uso en este momento para decir que tampoco se trata de un delito que solamente se comete contra mujeres. En mi grupo parlamentario nos pronunciamos a favor por la claridad y visibilidad a las víctimas. No confundamos trata con violencia de género. Tratémoslo como los dos temas que son independientes uno del otro. Y celebramos que finalmente este esfuerzo de reconocer a las víctimas venga acompañado con el presupuesto correspondiente. 800 millones de pesos a través del Fondo para Víctimas. Una iniciativa de ley que no se queda solamente en el papel. Sino que se pueden ver los resultados de manera inmediata. En el PRI nos pronunciamos a favor por las sanciones que se le impondrán a quienes cometan estos delitos. Nos pronunciamos a favor por el ejercicio de homologación de la ley con los tratados internacionales. Lo que representará obligadamente una mejor procuración de justicia y la cooperación internacional. Este es un delito que evidentemente cruza fronteras y que si no acudimos a otras instancias internacionales para su combate, seguirán evadiéndose quienes lo hagan. Con esta homologación y con esta iniciativa podremos perseguir a quienes lo cometen y el delito no se evadirá más. Felicito finalmente el trabajo de compañeros y compañeras de las comisiones dictaminadoras por su entrega. Y finalmente porque estoy segura y convencida que este es un dictamen que es en beneficio de México y de los mexicanos que se encuentran en las mayores condiciones de vulnerabilidad. Felicidades a todos porque el día de hoy estaremos haciendo historia. Gracias a usted diputada Gamboa Song.